Tras tres años de conformación del equipo médico y quirúrgico de implante coclear del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, este 8 de noviembre se llevó a cabo la celebración del implante número 100, por lo que ahora ya son 100 niños con déficit de audición que han sido beneficiados con esta tecnología, a través de una cirugía que les permitirá escuchar toda la vida. Hablar de 100 niños implantados no es solo un número, es hablar de las 100 familias rehabilitadas con las que hoy contamos y ese es el objetivo, el objetivo es lograr que nuestros niños sean personas incluidas totalmente en nuestra sociedad y luchar para que laboralmente tengan una oportunidad como todos nosotros normoyentes. En Guanajuato se presentan aproximadamente 243 casos de sordera al año, de los cuales 48 son candidatos a un implante coclear, el objetivo de la Secretaría de Salud es cubrir al 100% la demanda de la población pediátrica. Por lo tanto tenemos mucho trabajo aún que hacer como equipo administrativo y médico para juntos cubrir las necesidades de nuestra población pediátrica en el estado. El día de hoy orgullosamente podemos ver a todos estos niños escuchando y disfrutando el maravilloso mundo de la audición. Nuestro compromiso debe ser firme, no podemos permitir que estos niños pierdan la oportunidad a la educación, a la formación, a un trabajo, al acceso al entretenimiento. Los beneficiados han sido niños entre 1 y 5 años de León, Dolores Hidalgo, Irapuato, Silao, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Juventino Rosas, Pénjamo, Manuel Doblado y Salamanca. Incluso se reciben niños de otros estados que no cuentan con un programa similar, como Michoacán, Querétaro, Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Chiapas. TV4 Noticias